La lucha de Rey Misterio que terminó en una muerte real. El 20 de marzo del 2015, la lucha libre se pondría de luto, con la inesperada y terrible muerte del hijo del perro aguayo. La lucha iba normal, hasta que llegó un punto donde el hijo del perro aguayo recibiría unas dropkicks de Rey Misterio, lo que lo dejaría entre las cuerdas y después de esa escena, él ya no se movería ni reaccionaría. Rey Misterio revelaría que una vez que llegó a su casa, se pondría a llorar desconsolado. Sorpresa de todos, la familia del hijo del perro aguayo entendía que pues estos eran gajes del oficio. En palabras de Rey Misterio, la familia del hijo del perro aguayo le diría lo siguiente. Solo te pedimos que salgas a trabajar con el mismo amor y pasión que siempre sales, porque esto era lo que quería mi hijo, y él estaba bien contento de trabajar contigo. ¿No recordabas este triste caso? Compárteme en los comentarios qué opinas de esta situación.